¿Qué tal amigos de Al Aire TV? Muy buenos días. Estamos en San Pedro Tapanatepec, en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. En estos momentos comienza a arribar la caravana de migrantes centroamericanos. También desde ayer comentábamos que hay haitianos, algunos cubanos incluso en esta caravana, pero la mayoría son centroamericanos que partieron desde el 23 de octubre en Tapachula, Chiapas. Ayer estuvieron en Chahuites, hoy en San Pedro Tapanatepec. Vamos a tratar de acercarnos en la entrada de la comunidad, donde ya poco a poco están ingresando los migrantes. Vamos a acercarnos. Justamente en estos momentos están llegando los primeros migrantes que integran esta contingencia. Este contingente de migrantes que están arribando aquí, vemos que incluso una familia viene en bicicleta. Es la entrada de San Pedro Tapanatepec. De acuerdo con el itinerario de esta caravana, hoy dormirán y descansarán en San Pedro Tapanatepec. Antes de reanudar con su recorrido el día de mañana. De sacar de que esta caravana parte de comunidad a comunidad desde la madrugada, para precisamente evitar los rayos del sol. Y así van avanzando un promedio de 20 kilómetros al día. Su intención es ahora acercarse a la frontera norte. Decían incluso hasta ayer que su misión era llegar a la Ciudad de México. Sin embargo, luego de una reunión el día de ayer por la noche, acordaron que van a trasladarse directamente hasta Durango, hasta Sonora, hasta Sonora van a llegar, para intentar cruzar llegar a Estados Unidos. Y ya está. 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 Y ya está ya estáлично. Y ya está. Y ya está. Y ya está yo. Gracias por ver el video Vemos a muchos niños como ya lo comentábamos también desde ayer Muchísimos niños que viajan en esta caravana Los que dirigen esta caravana dicen que son alrededor de mil niños Podrían ser incluso un poquito más Vemos familias completas que están en esta travesía Y vienen más El mayor contingente viene hasta atrás Y esta es una de la serie de transmisiones que haremos el día de hoy Para informarles sobre el ingreso de esta caravana en San Pedro Tapanatepec En la zona oriente de Lisbo de Tehuantepec De hecho van a tardar en este paso que van de un promedio de 20 kilómetros por día Ahí está la postura de algunos migrantes en contra del grupo beta El grupo beta es una dependencia Es un organismo dependiente también del Instituto Nacional de Migración Les estaban prometiendo algunos permisos para poder circular Algunos han estado en desacuerdo con estos documentos Comentábamos a este paso que van 20 kilómetros al día Van a tardar aproximadamente, que será unos 15 días Cruzar el Istmo de Tehuantepec Desde la zona oriente hasta Matías Romero Vamos a cortar la transmisión Muchas gracias por estar al pendiente De estas transmisiones que estamos haciendo Desde la zona oriente del Istmo con esta caravana Vamos a reanudar en unos momentos más Ya dentro de la población Para hacer otra transmisión en vivo Desde San Pedro Tapanatepec Muchas gracias, buenos días